hola amigos de youtube en esta oportunidad con un nuevo vídeo para el canal y esto a petición de un suscriptor nazareno moraga quien me pidió traer un top de mejores alternativas a autocad bueno autocad es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2d y modelado 3d actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa autodesk uno de los problemas que muchos profesionales tienen a la hora de pasarse a ubuntu es la utilización de ciertos programas que no se encuentran en gnu linux el ejemplo más famoso es el de photoshop pero también existen otros programas importantes que parecen que no tienen alternativa como el famoso autocad de autodesk aquí os vamos a presentar una serie de alternativas a autocad para instalar y usar en nuestro ubuntu unas alternativas que son gratuitas y otras de pago pero que son capaces de hacer lo mismo que autocad tras esto muchos de vosotros nos diréis que está bien pero que tenéis muchos archivos de proyectos en los formatos de autocad entonces qué hacer bien como veréis en cada alternativa hablamos de los formatos de wg y dxf formatos que utiliza autocad y que es interesante saber si podemos trabajar con ellos o no en las alternativas a continuación nos mostramos alternativas que son de pago y otras gratuitas pero todas tienen una versión para ubuntu incluso algunas están en los repositorios oficiales de ubuntu así que prestad atención frecad frecad es un programa gratuito de cad frecad está orientado a todos los públicos desde el que quiere usar un programa de cad para hacer algo como imprimir a través de una impresora 3d o algo tan complejo como programar funciones y módulos especiales bajo el lenguaje python frecad es un programa que es multiplataforma es decir no sólo lo encontraremos en ubuntu sino que además tenemos una versión para windows y otra para macos frecad es capaz de leer archivos step iges stl sbg dxf obg y ficda y muchos otros formatos de archivos al igual que otros programas cad frecad puede utilizar plugins o módulos que mejoran la funcionalidad del frecad en este caso los plugins se escriben en lenguaje python frecad se encuentra en los repositorios oficiales de ubuntu por lo que sólo necesitamos escribir esto en la terminal sudo apt install frecad leocad una aplicación para crear y diseñar tus modelos de lego leocad es una aplicación de modelado 3d fácil de usar y que se utiliza para crear modelos virtuales con lego y otros blogs es uno de los tres editores creado por terceros que se utilizarán con la extensa colección de modelos de blogs de lego del draw para quienes estén interesados en poder obtener esta aplicación podrán hacerlo siguiendo los pasos que compartimos a continuación lo primero que tendrán que hacer es descargar la última versión estable del software esto lo podrán hacer dirigiéndose a la página web oficial del proyecto y en su sección de descargas podrán obtener el archivo brics cad brics cad es otra de las opciones de pago que existen dentro de las alternativas a autocad sin embargo brics cad al igual que otras empresas ofrecen un periodo gratuito de 30 días para los que quieran probar este programa además aquellos que lo quieran usar como herramienta de educación brics cad tiene una licencia gratuita de su programa para estudiantes brics cad ofrece todo lo que autocad puede ofrecer al menos en el aspecto básico ya que en el aspecto de desarrollo brics cad tiene bastante que desear a diferencia de otras alternativas brics cad es capaz de modelar en 3d algo que algunos programas no hacen si no es a través de plugins o complementos además brics cad es capaz de leer y escribir archivos de wg y dxf así como otro tipo de archivos de imágenes o pdf puede que la verdadera diferencia que tiene brics cad respecto a otros programas es que brics cad ofrece una completa formación para aquellos que vienen de autocad que incluye una guía especializada y una colección de vídeos con explicaciones algo que otros programas como frecad no tienen en el caso de brics cad la instalación es algo más tediosa primero hemos de insertar nuestro email y pulsar el botón de descarga tras ello hemos de rellenar el formulario de registro con el tipo de usuario que somos y finalmente descargarnos el paquete dev del programa tras la instalación con el doble clic tendremos que introducir el número de serial si hemos utilizado una versión normal o dejarlo así en caso de ser una versión demo o de estudiante DraftSigd DraftSigd es una de las opciones más profesionales que existe en cuanto a alternativas del autocad para ubuntu pero también es una de las opciones más caras que existen aunque recientemente los creadores decidieron crear una versión gratuita con funcionalidades reducidas pero igual de interesantes que el resto de programas CAD al igual que muchos otros programas DraftSigd es capaz de leer y escribir ficheros DWG y DXF también puede leer muchos formatos de imagen como PNG o JPG y crea archivos PDF con los proyectos creados tiene una opción de incorporación y creación de módulos para ajustar el programa a nuestras necesidades pero no podremos disfrutar completamente de ello hasta que no tengamos una opción profesional es decir de pago para poder instalar DraftSigd debemos de ir a la web oficial y descargarnos el paquete dev en nuestro ubuntu una vez descargado hacemos doble clic para que salte el instalador WDEBI LibreCAD LibreCAD es un programa de CAD que se basó en CAD y que luego derribó en el programa que vemos ahora para competir entre otras cosas con el famoso AutoCAD LibreCAD está construido con las librerías QTE y al igual que otros programas es multiplataforma esto quiere decir que además de instalarlo en Ubuntu podemos instalarlo en Windows, MacOS y el resto de distribuciones GNU Linux LibreCAD puede leer muchos formatos de archivos como DWG, DXF, SVG, JPG, PNG respecto a la escritura puede leer los formatos mencionados anteriormente a excepción del formato DWG en este caso LibreCAD no tiene módulos en lenguaje Python sino que utiliza las librerías QTE algo negativo para muchos pero lo cierto es que tiene una completa wiki donde te explica cómo desarrollar módulos o configurar el entorno a nuestro gusto LibreCAD es un programa CAD que se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu por lo que para su instalación solo tenemos que abrir la terminal y escribir lo siguiente sudo apt install LibreCAD QCAD QCAD es uno de los programas más antiguos de CAD que existe para la plataforma GNU Linux y para Ubuntu y una de las alternativas a AutoCAD más conocidas en este caso las últimas versiones de QCAD están enfocadas al mundo 2D sobre todo para aspectos como la construcción o partes mecánicas y diagramas QCAD también es un programa multiplataforma, es decir, hay una versión para macOS, otra para Windows y otra para Ubuntu QCAD se caracteriza por ser muy modular, posiblemente el programa CAD más modular que existe en Ubuntu al igual que en otros programas, QCAD permite leer y escribir archivos DWG, DXF, BMP, JPEG, PNG, TIFF, ICO, PPM, XBM, XPM, SVG y en el caso de los formatos DWF y DGN, solo se puede leer A diferencia de otros programas, QCAD tiene un Evoque Online que nos permitirá obtener todo el funcionamiento e información sobre el programa En el caso de su instalación, QCAD no se encuentra en los repositorios oficiales por lo que para su instalación hemos de descargarnos el programa desde su página oficial, este enlace y los comandos estarán en la descripción En general existen muchas alternativas al famoso AutoCAD de Autodesk, sin embargo las que hemos presentado son las opciones más populares y las que tienen un mejor soporte Desgraciadamente no son todas gratuitas ni todas se encuentran en los repositorios de Ubuntu En cuanto a la elección personal Si buscase una alternativa para hacerlos básico, ver archivos, imprimir, etc. La mejor opción sería FFELCAD, un programa con una gran comunidad detrás de ello Si por el contrario quiero buscar una opción más profesional, más completa lo mejor sería utilizar DraftSeed, un programa muy bueno que contentó a muchos cuando sacó la versión gratuita y si lo utilizamos como herramienta profesional puede que su licencia no sea un mal gasto En cualquier caso esto es un mundo por lo que recomiendo que probéis las 5 opciones y decidáis cual os gusta más Bueno hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse y dejar su like En el próximo video explicaré como instalar el locuendo, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!